Aló. Casi no se oye. ¿Quién es? ¡Carlos Ché! ¡Carlos García Nova desde Argentina! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Pero ya se la mandó a Nicolás? Un éxito rotundo. ¡Claro! Mariano Chiesa. ¡Ay, qué chulo! De Discovery Kids. Yo me acuerdo del programa Velozmente, que madre de República Dominicana no vio ese programa y sus hijos nos saltaron con él. ¿En serio, Carlos? ¿Pero, Carlos, tú te has dado grande? Señor Carlos García Nova nos envía, en este momento, una interesante entrevista con Mariano Chiesa, de Discovery Kids. Yo sé que todos lo van a reconocer. Gracias, amigo. ¡Chao, chao! ¡Ay, gracias, Carlos! Vamos a verlo, venga, vamos a verlo. ¡Ay, qué chulo! ¡Allá afuera! ¡Concha! ¡Concha! Cada tarde, niños y adultos disfrutan de su talento en toda Latinoamérica a través del programa Velozmente. ¿Qué tal, mis amigos de Conyacna? Yo soy Carlos García Nova desde la ciudad de Buenos Aires para presentarle una nota exclusiva con Mariano Chiesa de Velozmente. ¡Acompáñenos! ¿Qué tal, mis amigos de Conyacna? Y como lo había contado en la introducción, me encuentro con Mariano a secas, porque así te conocen en toda Latinoamérica. ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar en Wow. Bueno, me conoces así, como Mariano por Velozmente. Los niños, bueno, siempre juegan y dicen, ¡ay, Mariano! O a secas me conocen más como, ¡eh, velozmente! Es más así. Estoy muy contento. Estamos haciendo Wow, que es un show que incluye juegos aquí en Argentina. Estamos haciendo dos funciones por día. Y feliz, muy contento. Muy, muy contento. Bien. ¿Cómo llegaste al espectáculo? ¿Cómo llegaste al área de los niños? Porque, bueno, por lo que he visto, empezaste con otras cosas, ¿no? Un poquito más adulto. ¿Cómo caes al área de los niños? Bueno, sí. Venía, bueno, yo soy locutor, vengo haciendo voces para grupos animados, vengo haciendo voces en comerciales durante muchos años. Y, bueno, ya hacía productos para niños puntualmente, haciendo, no sé, voces de galletas, voces de la latita, de la gaseosa que habla, ese tipo de cosas. Y comencé siendo el director de voces de una empresa que se llama Exim, que realizaba los shows de Lazy Town, Backyard y Guns Barney. Y, bueno, yo elegí a esa empresa las voces para hacer los shows. Entonces, eso se graba, luego aparecen dos personajes, pero está todo grabada la voz. Y empecé así, luego, bueno, empecé a meterme en el mundo de los niños con Velozmente. Yo hace el cuarto año que estoy en Discovery Kids. Y, bueno, y ahora surgió la oportunidad de poder hacer una versión de WoW que tiene una historia, incluye juegos como en Velozmente. Y, bueno, está funcionando muy bien. ¿Ese es la voz de Barney? Sí, sí, hice la voz de Barney. Estuve trabajando hasta... Allí estamos aquí, directamente para República Dominicana. ¡Qué lindo! Sí, hice eso. Me he ganado, este, el pan, bueno, haciendo eso, haciendo la voz de varios personajes. Gaturro también, ¿no? Gaturro también. Y Gaturro habla con sus cachetas, ¿no? Tiene, tiene los cachetas muy grandes y dice... ¡Ay, qué tal, cómo están! ¡Hola, caribes! ¡Y Gaturro! Tengo aquí, dentro de las personas que te están acompañando en el espectáculo, a una cara conocida en los musicales y allá en República Dominicana. ¡Sí, señor! ¡Corre! Me gustaría que pase por acá Manuel... ¡Vente! ¡Manuel Victoria! ¡Hola, Manuel! Tú eres de República Dominicana. Mira qué loco. Porque vinimos a hacer la nota y de repente me dice la gente de Mariano, bueno, hay un chico acá que también es de República Dominicana. Y ese apellido, Victoria, es muy conocido. Sí. Cuéntale, ¿quién es el conocido de allá en República Dominicana? No, no, ¿por qué? Cuéntalo, ¿cómo no? No, no, a ver, a ver. Mucha gente que quizá está viendo esto me conoce porque son mis amigos, por supuesto. Por supuesto. Y la gente que ha ido quizá al teatro, que ha ido a ver obras de... ¿Qué has hecho? ...Sanjay, que la amamos. Muchas cosas como High School Musical, como Hairspray, quienes han ido al Teatro Nacional, capaz que sepan. Pero, mi nombre es Manuel Victoria y yo estoy acá viviendo en Buenos Aires, siendo parte de WOW. Correcto. Y además, lo que está buenísimo es, cuando estábamos buscando... Manuel Victoria trabajó conmigo en Avenida Q, en la obra que se había hecho aquí en el 2010. Estábamos buscando a una persona que pueda manipular títeres para este show y que hablara neutro, porque el títer habla neutro. Y, bueno, puntualmente fue como desesperados, buscando el teléfono de Manuel, Manuel diciéndonos, estaba por volverme a República Dominicana. Fue, ¡no! ¡Quédate aquí! Sí, sí, así es lo que lo tenemos y, bueno, es súper también reconocido aquí en Argentina, en todo lo que tiene que ver con el ámbito musical, ¿no? Sí, acá he tenido la suerte, sobre todo gracias a Mariano, sobre todo gracias a muchas cosas, de que en Mamma Mía, que estuve, también estuve en Te Amo Porque, que fue un musical de Love Broadway que nos fue súper bien, Avenida Q, por cierto. Bueno, y ahora es que mis trabajos están haciendo nosotros. Ah, claro, ahora estamos haciendo nosotros el musical que lo están pasando por Ciudad de la Plaza, que se puede decir que lo oficia a Nickelodeon. Ajá, bien, sí, bien. Estamos peleando. No, no, para nada. Qué bueno que el talento también sobresalga, así que te felicito y espero verte en muchas otras obras. Muchas gracias, Carlos. Un besote a toda la gente que está viendo, un besote a Yadna. Eso es. Un besote. Un abrazo y, oye, ven por aquí, por Argentina también, ¿eh? Que yo no tuve la oportunidad de poder ir por República Dominicana, pero me dicen que, oh, que es así como un súper bombón, así que te esperamos por aquí para conocerte. O yo voy a ir para allá a República Dominicana también, así hacemos unas notas y hablamos. Sí, yo creo que lo tengo que llevar por allá. Muy bien. A eso iba también. O sea, el espectáculo tiene la intención, porque así como lo vemos aquí, puede verse en cualquier país tranquilamente. Sí, hay intenciones de poder hacer una gira. Primero, estamos terminando ahora vacaciones de invierno aquí en Buenos Aires. Son dos semanas muy intensas y ahora, bueno, seguramente sí, habrá posibilidad de poder llevarlo a México y dependiendo también, bueno, de las diferentes plazas y los teatros que haya. Porque es un show grande, es un show realmente muy grande y necesita una estructura grande para poder ponerlo ahí, pero ¿quién dice que podemos estar por República Dominicana sin ingenierlo? Sí, y bueno, ya hay un contacto, hay dos contactos. ¡Ya está! ¡Hay que llevarlo! ¡Wow, en República Dominicana! ¡Por favor! ¿No puedo hacer el gesto wow? Yo tampoco, yo no pude, no pude. A ver, a ver, a ver, era así. Levantamos los cuernitos, muy bien, y levantamos el dedo más largo, el más largo de la mano, eso es. ¿Este dedo? ¡Exacto! Ahí, y levantas ese, ahí está. Y ahí estamos diciendo ¡Wow! ¡Muy bien! Bueno, y al ritmo de wow, continuamos con Jack Now. Adiós.